Vaya que esta semana ha sido todo un suceso pues el mundo del entretenimiento coreano estuvo muy activo. Desde el anuncio del enlistamiento de Jong Jong-wa, los informes sobre Kim Wo-bin, las acusaciones de plagio al grupo Momoland, hasta la colaboración secreta entre BTS y Steve Aoki y qué decir de la ceremonia de los Seoul Music Awards. Así que si te quieres poner al corriente con todo este chisme coreano, quédate conmigo en este video. Iniciamos el video con noticias no tan agradables, pues el servicio militar coreano cobra a otra víctima del K-pop. Ahora es el turno del cantante y líder de CM Blue, Jong Jong-wa, quien anunció que se enlistará al servicio militar durante la primera semana del mes de marzo. La agencia de Jong Jong-wa anunció que el idol recibió su carta de enlistamiento en los primeros días de enero, teniendo como límite estricto su enlistamiento el día 5 de marzo, por lo que su agencia anunció que han cancelado todas las presentaciones, promociones y actividades del idol posteriores a esa fecha. Anunciaron que él no estará presente en la gira de conciertos de CM Blue, asimismo pidieron a los fans comprender y apoyar a Jong Jong-wa en este proceso. Una afectación directa para los fans latinoamericanos es que el idol no asistirá al Music Bank en Chile, tal y como se había anunciado inicialmente. Otros idols que se integran al servicio militar durante la primera mitad del año son G-Dragon y Taejang del grupo Big Bang. En los últimos días, la agencia de Kim Wo-bin informó a los seguidores del actor que él no es apto para llevar a cabo el servicio militar obligatorio, decisión que fue emitida por las autoridades del ejército coreano debido a la condición de salud que padece el actor. Recordemos que el año pasado Kim Wo-bin anunció que padece cáncer y desde entonces se somete a estrictos tratamientos para mejorar su salud. La agencia dijo lo siguiente sobre el caso. Después de que Kim Wo-bin le diagnosticara un cáncer de nasofaringe en mayo pasado, recibió su reclutamiento de enlistamiento militar por parte de la Administración Militar de Personal. Poco después de que terminara sus tratamientos de quimioterapia, se sometió a otro examen físico y fue calificado como grado 6, incapaz de alistarse. El grado 6 significa que una persona coreana está exenta del servicio militar debido a una enfermedad, discapacidad física o mental. Antes de terminar el 2017, el idol informó personalmente a sus fans de su estado de salud y del avance de su tratamiento. En una reciente entrevista realizada al productor y DJ Steve Aoki, habló sobre cómo terminó trabajando con BTS y del éxito que ha tenido el remix que lanzaron conjuntamente del tema Mixtro. En esa misma entrevista, el DJ lanzó una bomba musical, pues revelaron que ambos trabajaron en otra canción que será dada a conocer próximamente. Icon llega a los primeros sitios de popularidad en las listas musicales más importantes de Corea, luego de revelar su álbum Return. El grupo de YG Entertainment lanzó su nuevo álbum el día 25 de enero y su tema principal Love Scenario debutó en los primeros puestos de descargas y ventas en las listas más importantes del país. Y hablando de regresos, la cantante Sunmi, quien recientemente estuvo envuelta en un escándalo de plagio, esta semana se llevó su primer victoria en programas musicales para su tema de comeback. El día 25 de enero se llevaron a cabo los Seoul Music Awards, premios de suma importancia dentro de la industria musical de Asia, pues premia a los logros más destacables de la música en Corea del Sur. Los grandes premiados de la noche fueron BTS y EXO. BTS ganó el gran premio de la noche, además de un bonzang, mientras que EXO, a pesar de no haber asistido a la premiación, se llevaron a casa tres grandes reconocimientos, un bonzang, el premio Fandom School y el premio especial Korean Whip. News W, Blackpink, Seventeen, BTOB, Twice, The God 7, Red Velvet, Wanna One y Super Junior fueron quienes también ganaron un bonzang. Wanna One, Pristine y Chuga ganaron el premio al mejor novato, Ailee ganó el premio al mejor Oz por su tema para el drama Goblin, Monsta X se llevó el premio al descubrimiento del año y el álbum Pallet de IU ganó como Mejor Álbum. Banshee Hyun ganó el premio a Mejor Productor del Año debido a su trabajo con BTS. El premio a la popularidad fue para Timing de SHINee. A pesar de que Timing no pudo asistir a la ceremonia, fue Lee Tuk, el integrante de Super Junior, quien subió a recibir el premio. Además, Lee Tuk leyó un mensaje que el propio Timing escribió para sus fans. En el mensaje informó a los fans que está bien, que se encuentra descansando, y pidió que esperen por él y SHINee, porque pronto estarán de regreso. Agradeció a los fans, a los miembros del grupo, y adiós por el premio. El mensaje donde también mencionó a Jung Hyun fue de los momentos más emotivos de la noche. Por otro lado, el grupo Momoland, quien recientemente hicieron su comeback con el tema Boom Boom, fueron acusadas de plagio por el grupo ruso de chicas Cerebro. Pues según una publicación del grupo en su cuenta de Instagram, el nuevo tema de Momoland es un plagio de su éxito Mimimimi. Las chicas de Cerebro postearon en su Instagram oficial un fragmento del nuevo video musical de Momoland con la leyenda La agencia de Momoland respondió a estas acusaciones, diciendo que no se trata de ningún plagio. Por otro lado, los productores del tema también defendieron su creación, argumentando que la similitud que hay entre ambos temas es debido al género musical al que pertenecen. Dijeron que la parte inicial del tema de Momoland puede sonar idéntico al del grupo ruso, debido al género musical y al riff de la guitarra, pero la melodía y la progresión de acordes son completamente diferentes. Por otro lado, se desconoce si los representantes de Cerebro han iniciado con acciones legales o solo se trató de una acción por parte del grupo para generar polémica. Por último, en días pasados, la cantante Susie, integrante del disuelto grupo Miss A, hizo el prelanzamiento de su tema como parte de su próximo comeback y rápidamente se colocó en los primeros sitios de popularidad de las listas más importantes de Corea del Sur con su tema In Love With Someone Else. Y pues bueno chingus, hasta aquí el video del día de hoy. Espero y les haya gustado. Estas son solo algunas de las noticias que estuvieron sonando más estos últimos días. Yo fui a Instagram y ahí les pregunté que qué video querían ver hoy porque ya tenía preparada también mi reacción al video musical del primer idol abiertamente gay. De hecho lo grabé hace como tres días y ya nada más me falta editarlo así que estén pendientes en los próximos días porque lo voy a subir. No olviden suscribirse. Aquí abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse. Al lado está una campanita para que activen las notificaciones. Y así YouTube les avista cada vez que yo suba un nuevo video de reacciones, de curiosidades, de noticias o de cosas relacionadas con el K-Pop. También les voy a dejar el link a mi segundo canal que es de vlogs de viajes donde subo videos con tips para viajar y cosas así. Y en la caja de descripción también van a estar todos los links a mis redes sociales para que vayan y me sigan. Y seguramente aquí en la pantalla ya les van a estar apareciendo otras recomendaciones de otros videos que he estado subiendo al canal y los botones para que se suscriban a mi canal de viajes y a este canal. Y pues nada, recuerden que yo soy Shiro para Shiro no Yume y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.